¿Qué jugador de River te hubiese gustado poder relatar con esa pasión? No importa si de ahora o de antes, o qué jugador decís. Qué lástima que no lo tuve para gritarle el gol que yo quiero gritarle. Yo no comparto cuando el de Boca dice no, nada de River, o el de River dice nada de Boca. Eso es una mentira grande como una casa. Los que somos futboleros vemos y admiramos. Pero si vos a mí me decís, yo te voy a dar dos jugadores, obviamente que River tuvo muy buenos jugadores como lo tiene Independiente, como lo tiene Racing, como lo tiene San Lorenzo y como lo tienen todos los equipos de la Argentina. Pero dos jugadores que vi en la historia de River que me hubiese gustado tener en Boca, yo te doy con nombre y apellido porque además lo digo. Uno es Ubaldo Matildo Filiol, el mejor arquero que yo vi en mi vida. El Pato Filiol es, sin lugar a dudas, el mejor arquero que yo vi en mi vida. Y el otro jugador que me parece que era hecho para Boca era Pasarela. Lo que pasa es que Pasarela no lo extrañé tanto porque estaba Mouso en Boca y entonces yo decía, bueno, Mouso es mejor que Pasarela. Me trataba de engañar yo. En cambio, Boca nunca tuvo un arquero en esa época. Más ahora como me decepcionó Dati que decía que era hincha de Boca y ahora anda diciendo que es hincha de River y todas las cosas que dicen que me decepciona por completo. Pero los dos jugadores que yo creo que me hubiese gustado ver con la camiseta de Boca eran Filiol y Pasarela. Te llevo un tema más de actualidad, Dani. Este Boca con el título... Después, Diego, Diego. Después me premió o nos premió a los hincha de Boca con que Pasarela fue el mejor dirigente que yo vi en mi vida. No?